Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en este pequeño video vamos a hablar acerca de la manifestación de tus sueños o la manifestación de todo aquello precisamente que quieres que suceda y relacionarlo con el tiempo, porque muchas personas preguntan ¿cuánto tiempo tarda en manifestarse esto que estoy queriendo precisamente ver en la realidad? Entonces siempre he dicho en los videos y siempre que me preguntan digo que depende de la programación mental que tengas y tus creencias profundas, obviamente esto significa que si en tus creencias profundas estás queriendo manifestar algo que no crees que sea tan complicado o tan difícil va a ser muy rápido, pero si quieres manifestar algo que dentro de ti, en tus adentros, en tu subconsciente realmente no crees que es posible, pues nunca se va a manifestar. Eso creo que queda muy claro. Sin embargo, creo que es muy importante explicarte este punto y creo que si queda claro vas a entender perfectamente cuánto tiempo tarda. Primero tenemos que entender que el yo soy, que es tu conciencia, no la conciencia de lo que está bien o lo que está mal, sino el observador. En la mecánica cuántica es el observador. Entonces el ser esencial que es el yo soy existe en un espacio que no tiene espacio y en un tiempo que no tiene tiempo. Esto significa que en la realidad, que valga la redundancia, es la realidad del universo, pues no existe el tiempo y el espacio. Pero tenemos que dejar esto bien claro. No es que no existe el tiempo y el espacio. En realidad es que incluye todos los tiempos y todos los espacios. Sé que suena difícil de entender, pero velo como una especie de un altísimo nivel de frecuencia. Tan rápida es esta frecuencia, tan alta es esta vibración, que inclusive la luz se mueve demasiado lento comparado con esto que estamos hablando. Son formas de hacer, de tratar de hacer comprender estos principios que más que intelectualizarlos es sentirlos. Pero intentando hacer este esfuerzo de racionalizarlos para que haya un entendimiento, pues podríamos decir que entonces el yo soy, el ser esencial, está a una frecuencia que es altísima. Entonces, entre menos te preocupas por cuánto tiempo se va a manifestar aquello que quieres, pues más rápido se va a manifestar porque estás en vibración perfecta, en resonancia con tu ser esencial. Porque el ser esencial es lo que manifiesta la realidad que estás experimentando, es el observador. El ego, el personaje, no es el ser esencial. Entonces, no es que tú seas quien crea la realidad, es tu ser esencial es quien la está manifestando. Entonces, si entendemos esta parte, también vamos a entender esto que muchas veces he dicho, y es que tu vida es exactamente tal y como tú quieres. Y sé que es muy difícil entenderlo y aceptarlo a la primera, pero en el fondo, dentro de tu ser, las circunstancias que están en tu vida y como están sucediendo en tu vida, es exactamente como tú quieres. O dicho de otra forma, es exactamente como tu ser esencial la está manifestando para que aprendas ciertas cosas. Si tú haces este análisis y de verdad te preguntas qué es lo que realmente quiero y llegas a algún punto en donde dices, bueno, realmente quiero manifestar tal cosa, pero en verdad tienes que convencerte y tienes que creer realmente y tienes que darte cuenta que eso que quieres, en verdad lo quieres manifestar, porque la mayoría de las personas quieren manifestar algo, pero en realidad es una máscara de otra necesidad profunda. Ejemplo, una persona quiere ser vista, quiere ser amada, quiere ser respetada, entonces la personalidad o el ego piensa que la única manera que eso va a suceder es si se hace muy famoso, muy famosa, ¿no? Pero en realidad no es así. Si la persona comienza a darse cuenta y empieza a hacer este estudio de sí misma, va a comprender que no es que quiera ser famosa, lo que quiere es que la valoren, es que la vean, es que la amen. Entonces, cuando entiende eso y se deja de preocupar por el cómo y dice, ah, es que ya no me interesa ser famoso, que yo no siquiera sé cómo, pero sí me doy cuenta y conecto con mi corazón y conecto con mi ser y me doy cuenta que lo que a mí me gustaría es ser amado, ser visto, ser valorado. Cuando dice eso y cuando resuena con eso y cuando dice gracias porque ya sé que eso es una realidad, automáticamente eso se manifiesta. Entonces, tienes que tener muy claro. Esto es consejos así muy precisos y específicos para que pues quede muy, muy, muy claro todo esto. Esto no significa que puedas manifestar muchas cosas, cientos de cosas y lo que tú quieras. Estoy tratando de hacerlo más específico para que entendamos cómo funciona esto del tiempo. Entonces, entre menos te aferres al tiempo y vibres con el no ser, porque así también se le llama, vibres con esto que es el ser esencial, entre menos te preocupes por el tiempo, más estás en resonancia con esta energía que hace que las cosas se manifiesten al instante. Porque la realidad que estás viendo es solamente una de realidades infinitas y múltiples que cada mili nanosegundo estás colapsando, el observador está colapsando estas ondas de probabilidad y es la realidad que experimentas. Cuando tú te conectas realmente con eso que tú quieres manifestar y llegas a esta conexión que algunos llamarían el punto cero, el no ser, o yo lo llamo el ser esencial, cuando llegas a esa vibración, aquello que quieres se manifiesta inmediatamente. En el mundo va a parecer como una coincidencia, coincidencias loquísimas aparentemente, pero no hay coincidencias, no existe esa palabra, existen causalidades. Entonces, entre menos te preocupes del tiempo, más rápido va a ser esa manifestación. Espero no haberte perdido tanto en los conceptos, pero es importante manejarlos y explicarlos, porque créeme que es un tema muy vasto, muy complejo. Así que ya sabes, entre menos te preocupes del tiempo, más estás en resonancia con tu ser esencial y más rápido vas a manifestar aquello que tu corazón anhela. Entre más te preocupes por el tiempo, entre más te obsesiones y pienses lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero cuando es que ya me urge, no tiene que ser ahorita. Entre más hagas esas cosas, más te estás conectando con la personalidad, con el ego y menos se va a manifestar. Entonces, es importante, por favor, que te olvides por completo del tiempo, simplemente entrégate a eso que quieres manifestar. Existen muchos métodos, mi favorito, pues vamos a decir que es esto como la solución, por decirlo de alguna forma, como lo decía Neville Goddard, es simplemente sentir, imaginar como si eso que quisieras ya estuviera sucediendo, sin preocuparte, sin importarte cuándo va a suceder. Simplemente te entregas esa sensación, te diviertes sintiendo esa sensación y sigues con tu vida, con la diferencia, que estás abierto a todas las posibilidades y que sabes que tarde o temprano eso que estás vibrando se va a manifestar, porque de hecho ya está manifestado. Simplemente ya no te preocupas por el tiempo. Así que espero que haya quedado muy, muy claro, pues, esta relación entre la manifestación y el tiempo. Les mando un abrazo muy, muy grande. Los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo, el espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y ahora sí, ya me voy. Abrazo de luz.